Y para qué comprometerse, y para qué crear disciplinas, Si todo se pasa corriendo Y al final casi todo queda en ruina ¿Y para qué correr tanto? ¿Y para qué seguir a la corriente? Si al llegar ya has llegado Y no pasa de ser lo pertinente Toma la vida con calma No precipites nunca nada Todo te llega solito La vida empieza acabada ¿Y para qué preocuparse? Buscar caminos que hacer Si lo tienes todo escrito Hasta que mueras y acabas de nacer Piensa que nada se arregla Con precauciones inmensas Lo que te venga ha llegado Y a pesar de todo Nada está acabado Toma la vida con calma No precipites nunca nada Todo te llega solito La vida empieza acabada Toma la vida con calma No precipites nunca nada No precipites nunca nada No precipites nunca nada Todo te llega solito La vida empieza acabada La vida empieza acabada Acabada totalmente acabada 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 No precipites nunca nada No precipites nunca El periodista No precipites nunca chance No precipites nunca nada